Por venganza al no haber cumplido el trato de la presunta venta de una plaza de bombero fue baleado el líder sindical Ismael Figueroa, según las primeras declaraciones de su agresor ante las autoridades. El hombre detenido se identificó como Fabián Maldonado Basarán, presunta expolicía federal, quien tras abrir fuego contra los vulcanos en la colonia Condesa, huyó de la zona del crimen sobre Avenida México en dirección a Amsterdam, pero instantes después se le detuvo. Lee también, video, bombero asesinado grabó video acusando a Ismael Figueroa de cualquier agresión tras la balacera. Figueroa y otros dos bomberos fueron llevados al hospital Mosel, donde aún no hay información oficial sobre su estado de salud. El atacante fue llevado a la agencia correspondiente, ahí dijo que lo valió porque le vendió una plaza en los bomberos y no se la dio. Fabián se encuentra sujeto a investigación, y en las próximas horas se determinará si se solicita prisión preventiva, y vinculación a proceso por estos hechos de violencia. ¡Suscríbete al canal!